Acuavista Villa Residencial, a sólo 20 minutos del centro de la ciudad de Córdoba, ubicado en la autopista Córdoba-Carlos Paz, en la localidad de Malagueño, presenta un concepto innovador y diferente a todo lo conocido. Esta nueva urbanización cuenta con 646 lotes de 500 a 800 metros cuadrados y prevé en una segunda etapa la construcción de 12 condominios de planta baja y 3 pisos con unidades de 1, 2 y 3 dormitorios. Lo que Acuavista hace que sea diferente es la presencia de Crystal Lagoons. Vas a poder disfrutar de una vida de playa a metros de tu casa o departamento con una laguna cristalina de 2,5 hectáreas que cuenta con un sistema de tratado único en el mundo, con la mejor tecnología de punta. Acuavista será un barrio amigable con el medio ambiente y contará con una red de recolección y saneamiento cloacal de los suefluentes por un sistema de tratamiento de ultrafiltración bajo las estándares internacionales que permite reutilizar el 100% de las aguas hervidas con diferentes fines. Contamos con un ingreso jerarquizado de 7 carriles, 2 clubhouse y 2 club náuticos en la zona de la laguna. 20% del loteo está destinado a espacios verdes, recreativos y deportivos con dos canchas de tenis y una de fútbol. El sueño de tener la playa los 365 días del año en la puerta de tu departamento o de tu casa es posible aquí en Córdoba. Acuavista Villa Residencial Desarrolla Artemisa Comercializa Sergio Vilela www.sergiovilela.com Si buscás llegar a tu vivienda propia, Plan Mío Su sistema de inversión a largo plazo y con aportes mensuales en pesos Con Plan Mío podés adquirir una vivienda de 1, 2 y hasta 3 dormitorios en Housing de Manantiales o un departamento de 1 o 2 dormitorios en Torre de Manantiales Tené en cuenta que desde el primer aporte podés elegir cuál va a ser tu unidad El plan consiste fundamentalmente en un aporte inicial y luego aportes mensuales que van realizando y lo más importante de esto es que uno recibe su unidad recibe su departamento o su casa y aún quedan aportes a pagar Lo que buscamos con esto es que uno pueda cambiar lo que hoy es su alquiler por adquirir su vivienda propia Para adquirir una casa con Plan Mío tenés hasta 20 años de plazo para un departamento hasta 10 años Es importante que sepas que recibís tu vivienda antes de terminar de pagarla y además que todos los aportes ¡Gracias!